Hoy exploramos una casa abandonada que perteneció al pirata Amaropargo y donde se dice que aún está enterrado un tesoro valorado en millones de euros. También visitaremos su tumba y te contaremos la relación que existía entre él y la monja llamada La Cierpita y que de forma misteriosa al morir quedó incorrupta. Hemos aprovechado que solo se permite visitarla en el convento donde reposan sus restos el 15 de febrero para poderla ver y mostrarte como está después de casi 300 años. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más contenido como este y no te entretengo más. ¡Empezamos! Antes de comenzar la exploración comentarte que el nombre real del pirata Amaropargo era Amaro Rodríguez Felipe. Nacido en La Laguna, Tenerife, era realmente corsario pues tuvo patente de corzo conseguida por el rey de España y como tal comerció con Europa y las nuevas tierras de América. Fue nombrado caballero hidalgo y obtuvo una real certificación de nobleza y armas. Cometió también crímenes, llegó a combatir con el legendario Barbarroja e hizo muchas obras de caridad. Se convirtió en un devoto religioso y en un generoso benefactor de conventos, ermitas e iglesias. Entre Sor María de Jesús, la siervita, 35 años mayor que él, y el pirata, surgió una amistad que en el hombre se convertiría en algo más profundo. Hasta tal punto que obtuvo permiso para visitarla en su convento de clausura de las Catalinas de Siena y le pediría consejo para sus transacciones de negocio. Cuando ella murió, Amaro sufragó los gastos de su entierro antes de pasar un tiempo encerrado en su casa de Machado, en el Rosario, que es la casa que visitaremos hoy. Cuando tres años después compró para Sor María un rico sarcófago, al abrir el ataúd, los presentes vieron con sorpresa como el cuerpo de Sor María de Jesús permanecía igual que el día en que la enterraron, lo que dio paso a la veneración popular por la siervita que ha llegado hasta la actualidad. El capitán, Amaro Rodríguez Felipe, fue enterrado en el Templo de Santo Domingo. Al pie del sepulcro aparece una calavera guiñando el ojo derecho y el izquierdo abierto, sin faltar las dos tibias cruzadas. Bueno chicos, este sendero por el que vamos ahora mismo es el que llevaba hacia la casa del corsario Amaro Barbi. Chicos, acabamos de llegar a la casa, a la que fue casa de Amaro Pargo, el pirata, o mejor dicho, corsario Amaro Pargo. Vamos a entrar. Se dice que aquí, en esta zona, está el tesoro enterrado. Uno de los tesoros que conseguió durante su vida como corsario. Vamos a enseñarle el lugar. Para el que no lo sabe, corsario es un pirata, pero pagado por la corona. Esta es una de las habitaciones. Aquí había alguna tipo de habitación, perdón. Se acuerdan, aquí queda algo de tejado aquí en esta zona. Pero aquí era la casa original. Y la casa es de 1600, aproximadamente 1700. La habitación. Esta es una de las habitaciones importantes de la casa. Mira que bonito con el tejado. Queda poco de lo que es el tejado. Pero bueno, por lo menos queda algo para hacernos una idea de cómo era la casa. Y ahí hay un hueco. Vamos a sumarnos a ver. Han hecho agujeros para buscar el tesoro, como ven aquí. Y por eso está todo removido. Por eso no está la casa como debía, era mantenida. Porque hay muchísima gente que ha buscado en ella el tesoro. Se ha removido suelo, etc. Porque se dice que su fortuna, que está escondida, la fortuna sería valorada hoy en millones de euros. Muestra aquí fuera, ¿verdad? Que se vea mejor que el agua venía desde aquí, ¿verdad? Como les digo, el misterio perdura aquí sobre si aquí, en este sitio donde estamos ahora mismo, hay algún tesoro enterrado o no. Mira allí hay una especie de, no sé si horno o una fuente. ¿Fíjate en la pared? Sí, hay una escalera. Está clarísimo. ¿Y aquello que es un horno? Es que es lo que está documentando aquí. ¿Es una fuente o un horno? ¿Y eso si tiene pinta de hacer todo un horno? A lo mejor de pan o algo. A veces incluso se usaban como despensas estos sitios. Tenían una puerta. Sí, de en vez de un horno. Porque estaban más frescos. Y aquí como, que a lo mejor, al no haber neveras en aquella época, se guardaban en un sitio fresco como una hueva. El tamaño que tiene de espesor, para que le dieran más el fresco a los productos. Quien te dice incluso que a lo mejor tampoco es eso, sino que a lo mejor ahí es una especie de sitio. Donde quizá alguien encontró el tesoro y se lo llevó. Quizá alguien te dice que no estuvo oculto el tesoro aquí dentro. Y lo tapó como se ve una hueva efectivamente. Lo tuvo oculto. Pero la que no encontró y evidentemente nunca dijo nada. Fíjense aquí, la vista hacia el mar que tenía en la casa. Es increíble. O sea, tiene todo lo que es el mar. ¿Desde la ventana de donde estábamos ahí? Es increíble porque se ve todo el mar. Aquí en Canarias, casi en todos los lugares. Tiene una pista de mar, pero está espectacular. Es espectacular. Gran Canaria en el frente. Sí. Aquí al fondo, no sé si se ve por la cámara, pero se ve todo Gran Canaria. Está super guapo el sitio. Tiene una pista increíble. Esto debe ser desde aquí que está la casa. Un antiguo mirador. Y aquí está el pozo. Este es el pozo que estaba aquí. Llevan a arrancarlo porque da bastante miedo. Porque está abierto. Se cree que alguien quitó el pozo para verificar si en el fondo del pozo había tenido algún tesoro. Es que la gente no pierde oportunidad para intentar enriquecerse. Aunque el pozo está bastante peligroso porque no tiene ningún tipo de protección. Está. ¿Pasa, eh? ¿Pasa? 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 Sí. ¡Pasa. ¡Pasa! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. como siempre no olvides suscribirte activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos videos que están por venir danos like y comparte en tus redes sociales para llegar al más número de personas posible y poder seguir ofreciéndote más exploraciones a lugares abandonados como siempre muchísimas gracias por estar ahí y te espero en un próximo video un saludo